LITORAL DE LOS POETAS Para demostrar mi cultura Que se sepa que acá en la mina San José Hay un tesoro El rescate más exitoso del mundo ocurrido acá Nuestras raíces son milenarias Este territorio ya lo vivieron y lo recorrieron muchos seres humanos Que son nuestros antecesores y que pudieron vivir de una forma sustentable Y también en armonía entre ellos Para mí resulta muy interesante y llamativo y espectacular Poder conocer el pasado a través de los vestigios que dejaron nuestros antepasados Entender en alguna forma como vivían y como pensaban Lo más cerca del mar es Cartagena, Algarrobo, Isla Negra Son ciento y tantos kilómetros de Santiago Entonces era la posibilidad de contactarse con el mar A mí me parece vital Todos los centros poéticos El Museo de Isla Negra, de Neruda, de Vicente Budoro En general tenemos eventos que tienen que ver con estos gigantes de la poesía Hay un atractivo especial porque la presencia de estos poetas inunda el espíritu de este litoral con el espíritu de ellos El extranjero no viene por los hoteles Ellos vienen por nuestra querida naturaleza Tan linda Y eso es lo que antiguamente los mapuches cuidaban Sus aguas limpias Sin contaminación Eso es lo que yo doy a saber acá dentro de la boca Para tener una conciencia, un conocimiento De donde vienen muchas raíces Creo que es un lugar único No puede ver eso en una ciudad o en mi país Esa razón por que viajamos Yo creo que lo más importante es poder compartir este tipo de experiencia y conocimiento con visitantes extranjeros o nacionales No dejarlo ahí en silencio, sino poder sacarlo a la luz y que todos lo puedan conocer y disfrutar